El chicharrón, acuérdate del chicharrón, del chicharrón prensado. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, gracias, ya con el tiempo contaba. Qué bendición que han tenido con esta obra de teatro que se ha apoderado del corazón del pueblo mexicano, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos con el público y ahora en esta Semana Santa, pues se vino mucha gente de provincia, así que estamos muy contentos. Oye, la gente se pregunta cuándo regresa Daniel, porque sería muy lindo verlo otra vez de regreso en los escenarios. Por supuesto, sí, ya. Lo bueno es que ya sabemos que ya salió de peligro, ya está en su casa y eso es todo lo que sabemos nosotros. Qué bendición que ha podido recuperarse, salir del hospital, ¿no? Poder seguir este proceso desde su casa. Sí, exactamente, estamos esperándolo ya para que esté con nosotros. ¿Qué palabras para él que seguramente va a poder ver esta entrevista? Pues que se recupere pronto, que lo estamos esperando, que ya ansiamos que esté de nuevo con nosotros en escena. ¿Cómo ha respondido la gente con Nurka? Están muy contentos, Pepe de Magaña está sufriéndolo, es un trabajo estupendo. Y ahorita estamos con Nurka, tenemos muchos invitados, entonces estamos muy contentos de tener tantos invitados. Ya tuvimos a la maldita vecindad, a Rubén Albarrán, a la gusana ciega, al Tri, entonces... Entonces Pepe Magaña se ha encargado de continuar supliéndolo. Está supliéndolo Pepe Magaña. Para concluir de mi parte, algunas palabras para Maribel. Sabemos que ya va a ser un año del aniversario de octuoso de Julián. ¿Cómo la han apoyado en su proceso de duelo durante este año a Maribel? Que sabemos que ha salido adelante, que ha sido muy fuerte, pero ¿ustedes cómo la han cobijado como compañeros en este proceso? Pues apapachándola mucho, como siempre, nos queremos mucho en esta compañía. Entonces, pues sí, es triste porque ya cumplió un año y este... Pero pues hay que echarle ganas, hay que seguir adelante y el show must go. Ella se ha mantenido fuerte y se ha refugiado de las manos de su nieto. Sí, exactamente. ¿Por qué ha salido de la nieta? ¿Me regalas mi fotito rápido? ¿Me regalas mi fotito rápido? ¿Rápido? ¿Sí? Ok, gracias.